Iniciamos este programa condenando las últimas tres detenciones ejecutadas por la policía esta semana, que confirman la represión indiscriminada de un régimen totalitario que pretende mantenerse en el poder, anulando el derecho de los nicaragüenses a elecciones libres. Este lunes fue capturado el politólogo José Antonio Peraza, del grupo promotor de las reformas electorales, que el domingo pasado brindó una entrevista en este programa, en la que afirmó que en Nicaragua no existen garantías para una elección libre, transparente y competitiva. El martes fue secuestrado y desaparecido el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, uno de los principales expertos en el país sobre las relaciones políticas y económicas de Nicaragua con Estados Unidos, quien fue detenido después que intentara viajar a Costa Rica a través del puesto fronterizo de Peñablanca. Y el jueves fue detenida en León, en la casa de su madre, la doctora María Oviedo, defensora de derechos humanos de la CPDH y abogada del precandidato presidencial Medardo Mairena y de los líderes campesinos que están secuestrados en el chipote. Ellos son los últimos tres arrestados en una gran redada que asuma 31 presos políticos en los últimos tres meses, entre líderes opositores y cívicos, estudiantes, campesinos, periodistas y empresarios, en un acto de criminalización contra los derechos democráticos de los ciudadanos. Y mientras los precandidatos y líderes de la oposición democrática están en la cárcel o en el exilio, Daniel Ortega promueve su reelección sin competencia política, utilizando el control partidario del poder electoral y el Estado policial para infundir una política de terror. Mientras al pueblo se le niegue el derecho a la libertad de reunión y movilización, a las libertades de prensa y de expresión, Ortega utiliza para su campaña de reelección los recursos y las instituciones del Estado, como si fuera un patrimonio privado. Mañana lunes se anunciará la fórmula presidencial del Frente Sandinista, con la que Ortega pretende imponerle al país un proyecto de sucesión dinástica, al mantener a su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente, a pesar de que en las protestas cívicas de abril 2018 la mayoría política azul y blanco del país, de forma masiva, demandó la salida del poder de Ortega y Murillo y elecciones libres. En realidad la rebelión de abril enterró para siempre el proyecto de una dictadura dinástica y de una candidatura presidencial de Rosario Murillo en 2021, y sin embargo Ortega persiste en imponer este proyecto de sucesión dinástica, de un régimen que ha sido señalado de crímenes de lesa humanidad, pero al encarcelar a sus principales competidores políticos, incluyendo a todo el espectro plural de la oposición democrática y a los líderes que surgieron en las protestas de abril, Ortega también ha liquidado la legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre y su propia reelección. Porque las consecuencias de la ilegitimidad de las elecciones de noviembre y de su no reconocimiento por la comunidad internacional también se trasladarán a sus resultados con la reelección espuria de Daniel Ortega. Ortega y Murillo perdieron su última oportunidad de ser parte de la solución política a la crisis nacional y expondrán a su propio gobierno al desconocimiento diplomático de una parte importante de la comunidad internacional. La verdadera encrucijada de Nicaragua ya no son las elecciones del 7 de noviembre que más bien van a agravar la crisis política nacional, sino cómo iniciar una transición democrática y convocar a nuevas elecciones en 2022, lo cual solo será posible sin Ortega y sin Murillo. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.